A partir del primero de abril solo van a ser válidos los documentos digitales, que tenemos que recordar que son dos. El documento celeste que venía con la tarjetita que dice no válido para votar y el nuevo DNI tarjeta. Así que hasta el día 31 de marzo van a estar vigentes dentro de todo el país los documentos que se hacían de manera manual. Las personas que deben obtener de manera obligatoria su DNI digital son los menores de 75 años. Aquellos abuelos que tengan mayor edad, o sea 80 o 76, no tienen la obligación de realizar este canje por el DNI digital. Ya no van a ser válidos a partir del día primero de abril el DNI verde, el tapita verde, la libreta cívica y la libreta de enrolamiento. Quedando con validez legal únicamente el nuevo DNI tarjeta y el DNI tapita celeste con la tarjetita que decía no válido para votar. Hemos consultado respecto a la posibilidad de una nueva prórroga y nos han informado que es una decisión tomada a nivel nacional que esta vez no se va a prorrogar. Los van a poder seguir tramitando. O sea que aquellas personas que no puedan hacerlo hasta el 31 o 30 de marzo van a poder seguirlo haciendo. El registro civil sigue trabajando, sigue atendiendo al público. Entonces en realidad lo que va a caducar son los documentos, no la posibilidad de tramitarlos. Y esto es muy importante que la gente sepa.